El Casanova Suites, equipado con piscina cubierta, se encuentra en pleno corazón de Barcelona, a 600 metros de la estación de Metro Urgel. El Paseig de Gracia está a un kilómetro. Este apartamento moderno y elegante tiene una terraza privada en la azotea. Cuenta con un dormitorio doble y baño con bañera, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Se proporcionan las toallas y la ropa de cama. La zona de estar incluye sofá cama, televisión vía satélite de pantalla plana y zona de comedor. La zona de cocina está equipada con microondas, lavavajillas, cafetera Nespresso y hervidor de agua eléctrico. También hay conexión wifi gratuita y conexión a internet por cable. En las calles de los alrededores hay numerosos restaurantes, cafeterías y tiendas. El Casanova Suites está a 10 minutos a pie de la estación de Metro Hospital Clinic y a 20 minutos en Metro de la Sagrada Familia de Gaudí. La Plaza Cataluña, desde donde salen los autobuses directos al aeropuerto de Barcelona El Prat, se halla a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.